Y este martes se llevó a cabo un acto enmarcado en lo que es la justicia laboral y la certeza jurídica a trabajadores de la Secretaría de Educación. Fue un evento en el cual se entregaron las primeras 5 mil de 8 mil 426 basificaciones para trabajadores docentes y administrativos de la Secretaría de Educación. Les dieron su base, pues, les dieron su plaza a 5 mil trabajadores. La Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina, mencionó que el acto fue convocado como una muestra de justicia laboral para garantizar certeza y salario justo a los trabajadores. Hoy nos convoca también un acto de justicia laboral para ustedes. Es esencial garantizar certeza, dejar la incertidumbre que ustedes tienen y que sepan que no solo la entrega de formatos únicos de personal es una garantía la que tienen derecho y que se olvidó, sino también su salario justo, el tiempo y forma y la dignificación de sus centros de trabajo. Ténganos paciencia, estamos trabajando. Esta tarea no ha sido fácil. Venimos de un proceso de descuido y desmantelamiento institucional. Hoy anunciamos que con la visión que se ha tenido desde la Secretaría de Finanzas a través del gobierno digital y al cual les agradecemos junto con la Dirección de Tecnologías encabezada por Lande Ruiz. Hemos logrado que estos formatos únicos de personal que se entregan desde 1980, ya me corregirán, puedan descarnarlos a partir del próximo lunes día digital. Número más tarde.